A ver, ¿qué me puedo cocinar? Puede ser un pollito, ¿eh? Vamos a ver el pollito ¿Qué esto? ¿Qué esta weá? ¿Ah? ¿Sin hormona? No, pues así no funciona la weá ¡Ya! ¡Uy! Así se hace para que quede delgadito Y se pueda doblar ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Un panqueque muy peculiar No tiene la misma forma que sus hermanos Pero eso lo hace especial ¿Qué onda este panqueque? ¿Por qué salió triangular? El nuevo orden mundial está en todos lados Ya viene Amigas de Rancagua, hoy nos vemos en Alturas Club Las estaré esperando Besos Acabo de terminar mi arroz integral Ahora voy a preparar un pollito Y luego parto camino a Rancagua Así que chiquillas de Rancagua Las espero en Alturas Discotec No se lo vayan a perder Ahora sí, ahora sí En unas horas más parto camino a Rancagua Me encontraré en Alturas Club Así que las estaré esperando chiquillas No se lo vayan a perder Apoyen el producto chileno Hay una niebla Acuática, acuática No veo ni mierda Es como la película Silent Hill Hazorna mit p�� Milp Stark circulating Y auto Colóciti Hale 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 Gracias.